Siempre sobre el mar, así. Hacemos así. A ver, saque el bol. Ahí, ven. Así. Así de tanto, más. Ahí, ven. Sí. Claro, lo pongo para acá. ¡Ah! ¿Lo sacaste? Sí. ¿Lo sacaste? ¿Lo sacaste? Ahora que saco el bol. Se lo sacaron. Ah, lo sacaste. Muy bien. ¿Cómo puedes templar esta manera? Como, la otra manera para templar es poniéndole chocolate y lo templas con chocolate frío. ¿Sí? O si no, pásalo de una olla con agua caliente a una olla de agua fría. Y no tiene el mar. ¿Sí? Así que es la otra forma de poder templar el chocolate. Ahora la forma más linda es esta. Ajá. Así. Y de paso comemos chocolate. ¡Buenos días! Bueno, volvemos a poner acá el bol. ¿El agua fría de la canilla o dices fría de la ladera? Fría, fría de la ladera. Lo que hay que tener mucho cuidado con eso porque por ahí se lo pueden enfriar muy de golpe. Y enfriarse mucho la parte de abajo, viste, del bol. Se va pasando de agua caliente a agua fría. Claro. ¿La revolviendo? Claro. Revolviendo dentro de la... Sí, sí, porque si no se te puede hacer una cascarita va bien. Bueno, es lo mismo que el mármol, porque el mármol, vos tenés que cuidar, se estropea. Bueno, ahí no queda nada. Y acá tenemos almendra.